Hola, bienvenidos a LibreBio, un canal sobre tecnologías libres. Pues ha sido liberada la versión 4.0.0 de Aura hace una semana atrás y la versión 4.0.1 hace dos días. ¿Por qué estoy analizando esta noticia? Principalmente quiero enfocarme en la versión 4.0.0 porque se han realizado cambios notables con respecto a versiones anteriores. El primer cambio es que ha sido, lo podemos ver aquí, que ha sido reescrita este administrador de paquetes para ARS Linux que además instala paquetes desde el repositorio de usuario. Repositorios de usuario que no forma parte oficial de los repositorios de ARS, son paquetes mantenidos más bien por la comunidad de ARS Linux. Yo debo decir que nunca he usado Aura y a pesar de que se puede reemplazar Panman por Aura, no sé, creo que no lo haría porque he hablado en otras ocasiones lo mucho que me impresiona Panman. No obstante, esta nueva versión promete mejorías ya que ha sido desarrollada en RUS completamente y por lo tanto ahora se tiene un mejor rendimiento y un binario más pequeño. Incluso el binario es cuatro veces más pequeño. Para ver las motivaciones, las causas de por qué se desarrolló en RUS esta versión, puede consultar acá y lo podemos ver las causas. Entre ellas, bueno, hacer más fácil de instalar, atraer contribuidores, reducir el tamaño del binario, mejorar lo que es la interfaz CLI y mejorar lo que es el rendimiento, entre otros. Bueno, pues aquí también podemos ver que el fichero de configuración ahora es más flexible. Lo pueden ver acá, se han agregado estas opciones y en fin, si usas Aura o es primera vez que lo vas a usar, entonces bueno, esto es una buena noticia. Y también quería notar la aceptación que está teniendo RUS. Yo diría que RUS está siendo más popular que Golan y a mí particularmente creo que me gusta un poco más que Golan. Golan va a ser más popular que otros lenguajes de programación, incluso va a ser más popular que Python. Ojo, que Python actualmente tiene una gran comunidad y es muy popular, pero pienso que RUS poco a poco va a ir ganando terreno. Bueno, esto es lo que quería mostrarles por el día de hoy en este video, así que nos vemos en otro video para seguir hablando sobre tecnologías libres.